Volando las manos de un niño En busca de su globo perdido Volando los abrazos que no pudimos darnos Con nuestros amigos Volando todos los poemas Que escribieron los que se callan Para que todos lean aquellas palabras Que nunca se dijeron pero fueron pensadas Que vuelen esos besos tan solo imaginados Que vuelen esas cartas que nunca se enviaron Vuelen los adioses que nunca se dijeron Se miren a la cara los que nunca se vieron Y que digan cantando Volando por el mundo entero Volando por toda la tierra Hoy sus alas bailan en el cielo Junto a las estrellas Volando los aviones todos Que lleven a la gente buena Y descubran todos los tesoros De nuestro planeta Volando las nubes de nata Sobre las ciudades dormidas Se llenarán de agua Las calles se despiertan Con lluvia bendita Volando flores de colores Sobre los barquitos de vela Algunos pescadores Salen a los mares Con las caras mojadas Y las manos abiertas En medio de la noche Vuelan las palabras Y se cantan canciones A la luna llena Sola en el silencio Bajo las estrellas Volará mi mente Callada y serena Y te diré cantando Volando por el mundo entero Volando por toda la tierra Hoy sus alas bailan en el cielo Junto a las estrellas Volando los aviones todos Que lleven a la gente buena Y descubran todos los tesoros De nuestro planeta De nuestro planeta ¡Gracias! ¡Gracias!